El libre mercado, la competencia, el capitalismo, la mano que regula los mercados, esta mano invisible que Adam Smith nos decía que todos los mercados tienden a regularse, pero que en la práctica y en la realidad a veces creemos que somos libres de elegir, libres de que hay competencia, de que cada que vamos al mercado, que vamos al supermercado, que vamos a Walmart, que vamos a la Comer, que vamos al supermercado que tú tengas cerca. Ahora, date cuenta que es lo que te venden, tanto productos de limpieza, de higiene personal, de comida principalmente, de marcas de ropa, etc. A veces decimos, ah, ya no quiero comprarme esta marca, porque no quiero seguirle apoyando. Pero qué pasaría si te digo que gran parte de todo el comercio, de todas las marcas que venden en ese supermercado en el que tú sueles consumir, que por lo general siempre hay un Walmart en cualquier país, ¿no? ¿Qué tal si te digo que, por lo general, todo viene de 10 principales marcas? En autos no es excepción. En otros apartados, como lo que es las industrias de las energéticas, es prácticamente lo mismo. No hay gran cambio. Tenemos, por ejemplo, a Nestlé, tenemos a PepsiCo, tenemos a General Meals, Kellogg's, Association British Foods, Mondeles, Mars, Danone, Unilever, Coca-Cola. Y entonces de ahí salen aproximadamente todas las marcas que están en los supermercados. ¿Y cuál es esta marca que en verdad dices, ah, tu mercado interno, tu país, está saliendo adelante? Porque hay competencia, porque se están ofreciendo sus productos ahí. Eso no existe en la realidad. Así que, quédate aquí. Vamos a analizar las principales marcas que dominan y controlan el planeta. Esta corporación de mente psicopática y actuar psicopático. Vamos a analizarlo. Quédate aquí. Sean bienvenidos una vez más y comencemos. Bienvenidos una vez más, amigos míos, a esta que es su gran Humana MX. Y bien, este videoprograma viene a ustedes gracias a mi Patreon, a mis mecenas, Gabriel López, que me lo solicitó y que es un tema que nos deja mucho que pensar. Mucho de quienes controlan prácticamente el planeta. Tanto en alimentos, en higiene personal y demás. Porque son megacorporaciones que tienen grandes ingresos al año. Ellos pueden hacer y deshacer absolutamente lo que quieran. Si quieren que tu país empiece a tener desabasto de algunos ciertos productos, simplemente ya no le venden. O simplemente aumentan los precios de tal forma que ya no sea costeable para ti para que adquieras este tipo de productos. Analicen. Bueno, no. No voy a decir qué país. Ustedes saben a quién me refiero. Y van a ver por dónde van los tiros. Van a ver por dónde va todo esto. Porque cada país, si bien tiene a sus ricos más ricos, que por lo general son entre 10 y 20 familias que controlan a un país con esto, vean a estas grandes corporaciones. Por ejemplo, la empresa suiza que es Nestlé, tiene ingresos medidos del 2015 de 87 mil millones de dólares. Esto es anualmente. Y esta corporación suiza, esta Nestlé, maneja un sinnúmero de marcas. Maneja, por ejemplo, lo que son estos alimentos para bebés, como lo que es Gerber, lo que es la leche nido, lo que es Beba, Alete, Nan. Imagínense, todas estas marcas que a veces dicen, ah, bueno, no quiero consumir leche nan, quiero consumir leche nido. Bueno, son de la misma empresa. A veces se nos va que todo esto pertenece a la misma empresa. En México, por ejemplo, tenemos una súper empresa que es de las más grandes a nivel mundial en venta de pan. Bueno, esta empresa tiene dos ramas. Wonder y tiene Bimbo. Entonces, a veces en Pantecaja dices, ah, yo no quiero Bimbo porque no quiero apoyar a Bimbo, ¿no? Por el escándalo reciente. Bueno, pues Grupo Wonder pertenece a Grupo Bimbo. Entonces, estas cuestiones que vemos que dicen, ah, la libre competencia, podemos elegir lo que queramos comprar, pero todo pertenece a ellos. Pepsi Company, que es una empresa estadounidense originaria de Nueva York, tiene ingresos por 63 mil millones de dólares. Son, y Pepsi saben que tiene marcas como lo que son estos, los Doritos, las Abritas, en Estados Unidos se les dicen las Lays, Chiros, Mirinda, Refrescos, Seven Up, etc. Imagínense el poder que tiene la compañía Pepsi Company. La otra es Unilever, que es una empresa de Londres y está originaria de Rotterdam. Esta tiene 59 mil 100 millones de dólares como ingresos. Esta multinacional británica tiene marcas como lo que es Northern and Jerry's, otros productos como lo que es de gine personal. Ya saben, estos jabones DOV, los desodorantes DOV, Rexona, Axe. Si tú vas a los apartados donde están estos productos de gine personal, dices, ah, que bien, ¿no? Que cantidad de este tipo de cosas hay, las puedo elegir, pero no, son de la misma empresa. ¿Para dónde se van las utilidades? No se quedan en tu país. Si bien sí, sirvieron en un momento para dar trabajo a los empleados, a los que van y los promotores que van, ponen los productos en su lugar, en sus estantes, rellenan a aquellos que llevan la mercancía, pero las grandes ganancias no se quedan en tu país. Coca-Cola Company, uno de los monstruos más grandes de los refrescos. Tiene ingresos por corriente de 4 mil 300 millones de dólares anuales. Y este gigante tiene, ya saben, a gran, tú, si estás en tu país, solo ve, a veces compras un agua natural y un sinfín de aguas naturales de refrescos, pero ves Coca-Cola Company. Imagínate, qué fuerte es Coca-Cola para poder pagar la gran cantidad de anuncios en todos lados. Cada que llega Navidad, tal pareciese que fuera la época de la marca Coca-Cola. La empresa Mars, que es esta, está radicada en Estados Unidos, es de origen estadounidense, es de Virginia, y tiene ingresos por 33 mil millones de dólares. Ellos manejan estos chocolates Snickers, Twix, Bounty, M&M, Socol Benz, Orbit, Pedigree, Whiskas, marcas de alimentos para perros. Le sigue Mondeles, que es también estadounidense, de 29 mil 600 millones de dólares. Ellos tienen las galletas Oreos, Milka, Trident, los chicles, Halls, Cadbury, Toblerone. Danone sigue como una de las empresas más grandes que controlan todo el mercado con 24 mil 900 millones de dólares. Ellos tienen, ya saben, todos estos yogurts como la Activia, Actimel, aguas minerales, como también Agua Natural, Levian, tienen un poder impresionante. Sigue General Mills, con unos ingresos de 17 mil 600 millones de dólares. Ellos tienen marcas como Cheerios, Golden Grahams, Joplait, Haagen-Dazs y Old El Paso. Imagínense el poder. También sigue la nueve, número nueve, que es Associated British Foods, que ellos tienen 16 mil 600 millones de dólares como ingresos. Entre sus marcas destacan las Dorset Cereales, Test Twin Wings y también controlan cadenas de tiendas de ropa y complementos como Primark. Le sigue Kellogg's. Yo creo que todo mundo conoce la marca de Kellogg's por todos los cereales. Ya saben, el Cornflakes, el Old Brand, las Pringles. Estos lo adquirieron esta última en el 2012. ¿Pero qué te parece a ti esto? Como consumidor, ¿qué es lo que sientes? ¿Sientes que en verdad tienes libre elección? ¿Que se están beneficiando todos los competidores a lo largo del planeta con el libre mercado, con esta globalización? Porque obviamente no puedes hacerle frente a estos gigantes. Por un lado, no vas a poder ofrecer los mismos precios que ellos pueden ofrecer debido a que como pequeños productores o pequeñas y medianas empresas, no es la misma el nivel de productividad que tienes al nivel que tiene de ellos de productividad. Una cuestión aquí para simplificar. Por ejemplo, yo que hago cerveza artesanal. No es lo mismo los insumos que me cobran a mí a los que pagan los grandes grupos cerveceros en el país, que es un duopolio, que ya no es mexicano, que fue adquirido por grandes monstruos. Por ejemplo, el grupo modelo fue comprado por Anhauser-Busch in Bed, que es un grupo enorme, que es belga. O sea, la cerveza mexicana ya no es mexicana, es belga. El grupo Heineken compró a lo que es la otra, que era parte del duopolio, la cervecería Cuauhtémoc, como que te suma. Entonces, imagínense el poder que tienen. Y este pequeño ejemplo que les quería demostrar es que en todo el planeta, todas las grandes corporaciones empiezan a consumirse entre ellas. Se van así como el pez grande coma el pequeño y se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Vean, por ejemplo, esto que sucedió en Alemania. La corporación Bayer compró la empresa estadounidense Monsanto. Sí, aquellos a los que todos le estamos achacando muchos de los problemas que hay actualmente con los transgénicos, con el glifosato, etcétera, etcétera. Bueno, pues Bayer hizo la adquisición más cara que ha existido en el país de Alemania y con esta compra, 63 mil millones de dólares por esta adquisición para adquirir Monsanto. Todos creíamos que era un monstruo, que era el hombre de la corporation del mundo real, pero fue adquirido por Bayer. Vean cómo las grandes farmacéuticas y dicho por grandes doctores y que poco después les dicen, ¿sabes qué? Cállese. Que han osado hablar de algo que no tienen derecho a hablar ni permiso para hablar, que es hablar en contra del cártel farmacéutico. Ustedes cuando ven estas series como la del Chapo, El Señor de los Cielos, dices, ¡ay qué fuerte es ese negocio! Bueno, estos no son más que simples negocios de niñas exploradoras de venta de galletas compitiéndole a lo que es Coca-Cola. Así es el negocio de las farmacéuticas. Pero no nada más queda ahí. Vean el negociazo de la comida y sus lobbies que hay en cuanto a estas asociaciones, ya sea la Asociación Nacional del Cáncer, Asociación Nacional de la Obesidad, de la Diabetes. ¿Cuándo van a hablar con ellos? No recuerdo bien el nombre de este documental. O tan pronto me acuerde de este, se los pongo en la descripción. Pero estaban tratando de ir médicos y decirles a todas estas corporaciones, bueno, a estas asociaciones civiles que son muy reconocidas en Estados Unidos y que tienen mucho poder para hacer lobbying y decir, ok, cuidado con estos alimentos, márcalos o esto. Bueno, cuando les decían, oye, ¿qué relación tiene la comida con el cáncer? ¿Qué relación tiene el exceso de esta comida con la obesidad? ¿O qué relación tiene el azúcar con la diabetes? Etcétera, etcétera. Y no decían nada. Decían, ¿sabes qué? Se cancela la reunión que teníamos agendada. No quiero hablar sobre eso. No puedo hablar. Imagínense el poder, el pavor que tienen estos funcionarios que están en la cima de la pirámide de estas empresas que no quieren dar la cara, que no quieren que se les haga esta mala publicidad y demás. Cuando es tan grande una corporación, es imposible que tanto gobiernos como asociaciones civiles tengan la posibilidad tanto monetaria como de recursos humanos para pelear o apelar algunas situaciones, algunas sentencias, algunas cuestiones que se dan a nivel corporativo, comercial. Dense cuenta, por ejemplo, los gigantes informáticos y los llamados GAFA, ¿no? Que prácticamente controlan lo que son las noticias a nivel mundial, que controlan los medios de comunicación. Esto que es Google, lo que es Amazon, lo que es Facebook y lo que es Apple. Los principales grandes cuatro. Ahí está Microsoft también, ¿eh? Que no tiene incluido, pero dentro de los GAFA, ahí están estos. O sea, si tú te quieres comunicar, si quieres que tu negocio, tu página de noticias tenga renombre, tienes que a fuerzas estar en Facebook. Si tú quieres estar utilizando los buscadores, quieres buscar algo, necesitas de Google. Si quieres estar teniendo visualizaciones, necesitas estar en YouTube. Porque independientemente de que existen muchos otros medios alternativos a lo que es YouTube, si hoy en día no estás en YouTube, no existes. Si hoy en día tu empresa no está en Facebook, no está en Instagram, no está en algunas otras redes sociales famosas, Twitter, si no tienes esto, no existes. Entonces, solo dense cuenta del gran poder que tienen las grandes corporaciones. Yo los invito a ver una serie de documentales, son tres videos, tres documentales de la misma serie que se llama La Corporación, Instituciones o Psicópatas. Es algo que te va a dejar frito, es algo que te va a quitar esta venta, ¿no? Que a veces tenemos de que vivimos en una sociedad libre, una sociedad competitiva, una sociedad donde si tú quieres existe el sueño americano, ¿no? Bueno, ve un poco de realidad en ese documental. Date cuenta de que una gran corporación y el sistema en el que estamos actualmente, en donde se tiende a estigmatizar la entrada o la intervención, la injerencia gubernamental en lo que es la economía, ¿por qué se da? Porque a estas corporaciones no les gusta tener un árbitro, no les gusta que alguien y no, que alguien no le permita comprar a la competencia, dense cuenta. O sea, es algo increíble, pasa en todos los ámbitos, tanto el energético, el de medios del entretenimiento, vean lo que es Disney hoy en día, vean lo que era hace 100 años y ahora compárenlo lo que está pasando actualmente. Está comprando absolutamente todo. Marvel, ese gran monstruo, compró a Pixar, compró a Fox. Imagínense el poder de propaganda y de creación de sueños que tiene sobre la población. No crean que es también de gratis, sino están financiados también por los gobiernos de los países. El cine a nivel mundial es uno de los principales medios de propaganda que tienen, ya sea Estados Unidos, para darse a conocer, para propiciar que el mundo siga todavía con esta mentalidad que ellos quieren que todos tengamos. No se cuenta, o sea, no, yo sé, suena un poco paranoico, suena un poco de conspiranoia y todo, pero allí están los documentos, allí está cómo las aportaciones del gobierno para esa industria son enormes. Sin eso no podrían subsistir los grandes estudios de cine. Que si bien hoy en día vemos esas grandes macroproducciones como lo que son estas películas de superhéroes, hay otras que no dejan tanto dinero, hay otras que en su momento apenas y podían subsistir. Pero no fue sino gracias a esta ayuda. ¿Cómo le haces pensar a todos estos niños que están en África que Papá Noel es lo mejor y los ves a veces peleando por una rama de un pino? Imagínate, en el África subsahariana, peleando por eso, creyendo que es Navidad y que ya saben toda esta cuestión y estos sueños que nos tratan de vender, de construir en nuestra psique. ¿Cómo? ¿Cómo pones tu ideal de democracia bajo el concepto? Porque democracia ya saben que tiende a disolverse y se convierte en tiranía, pero esta democracia que supuestamente todos creen, ¿no? Tu país será invadido por la democracia. Eso es a lo que me refiero. Y no, no me cataloguen como un comunista, como un socialista, para nada, ¿no? Yo, yo, todo lo contrario. Yo, yo soy una persona que odio, odio que alguien esté tratando de darme órdenes. Odio, tengo una dificultad para lidiar con la autoridad. Pero por eso, es lo que digo, también estas cuestiones democráticas y demás no son tan democráticas. Están disfrazados. Vivimos en una democracia, supuestamente, pero eso es solo la fachada de un verdadero macroestado corporativo, donde unos cuantos, un cártel de poquitos, controlan todo. Todo esto, ahora, relacionenlo con los videos de las grandes familias. ¿Se dan cuenta por dónde va? Por el supuesto, ¿no? De que todo eso sea charlatanería. Ahora analízalo con esto, con esas grandes corporaciones. ¿Dónde está, en verdad, el gran poder? Y hay otras empresas más grandes que estas, pero que casi nadie sabe. Hay empresas chinas de energía y demás que están metidas en esto también. Por ejemplo, hay tres grandes corporaciones que controlan el planeta. State Grid. Esta es una empresa china que factura 330 mil millones de dólares anualmente. Estuvo en precios del 2016. Imagínense la cantidad de poder que tiene esta empresa. Actualmente está en Brasil y son los encargados de la distribución, de la transmisión, de la generación de la energía eléctrica en un país tan gigante como lo que es Brasil. Imagínense también dentro de Europa. También está lo que es Glencore PLC. Esto es una empresa que es considerada una de las más importantes de su sector, que es la compraventa y producción de materias primas. Entonces ellos pueden especular, pueden causar hambre a nivel mundial cuando quieran, con tal de que aumenten los precios y tengan mayores ganancias. Tiene ingresos de 170 mil millones de dólares anuales y tiene un papel fundamental en el mercado del cobre, del zinc, del aluminio, del carbón, de centrales térmicas y de plomo. Y también en cuanto a alimentos básicos, la empresa también se dedica al trigo, a la cebada, al girasol y la colza. ¿Y saben de dónde viene la cerveza? Pues obviamente de la cebada. ¿Saben de quién posiblemente tengan que servir estos grandes corporativos de las cervezas? También está Sinopec Group, que es una empresa china también. Ojo con China. Una de las principales compañías petroleras con 294 mil millones de euros en 2016. Solo analicen el poder que tiene. China viene absolutamente con todo. No, no, no sea gratis. Toda esta guerra comercial que está teniendo actualmente Estados Unidos, no es porque Donald Trump sea un loco, no es porque, sino porque ya no van a poder a este paso con estas mismas reglas con el gigante asiático. Entonces vean cómo a fuerzas por cualquier pretexto le están poniendo aranceles ridículamente altos a China. No se cuenta lo que lo que significa a nivel mundial esto. Es una guerra comercial, es una guerra de grandes corporativos por a ver quién se depreda, a quién. Se dice que los países ya no existen desde hace varias décadas, sino lo que hoy existe son corporaciones. ¿Quiénes pagan por las candidaturas, por las campañas políticas? ¿Quiénes pagan eso? ¿Quiénes se benefician de que esté un títer al frente? Porque independientemente de la tirada política, de la ideología, de quién sea el candidato, siempre va a tener a un grupo favorito que va a beneficiar y siempre va a haber intereses económicos extranjeros que se van a ver beneficiados. Entonces nada más es esto para que se den cuenta un poco y que no vivan con este espejismo y con esta cuestión que te hacen pensar a veces, ¿no? De que lo mejor que puede existir es el mundo democrático que vivimos actualmente. Que si te esfuerzas mucho vas a llegar a hacer un Coca-Cola, que vas a llegar a poner el próximo McDonald's, el próximo KFC. Ya no vivimos en esa época. Pero bueno, es parte normal, parte de un sistema darwiniano en el que nos encontramos, del que mejor se adapte, del que sea el más fuerte, etcétera, etcétera. Eso es lo que hoy en día rigue. Entonces nada más analicen un poco esto que es el mundo real, ¿eh? No vivamos engañados, no vivamos en un mundo de sueños que nos han implantado, ¿no? Sino que con base en esto que acabo de decirles, simplemente logren ustedes poner las perspectivas de hasta dónde podrían llegar si son empresarios, si estás trabajando, si crees que votando a Portal, tu país puede lograr unas mejoras de acuerdo al libre mercado, a las, eh, una nueva renegociación de algún tratado de libre comercio, etcétera. Date cuenta, ¿no? No nos engañemos, no tengamos a veces, pues, falsas esperanzas de un cambio si el mundo se sigue rigiendo así. Por favor, no se olviden de ver estos documentales, la corporación, instituciones o psicópatas. Es importante. Yo creo que voy a retomar el tema de la patocracia, de toda esta cuestión de la ponoreología política, porque es muy importante que lo tengamos pendiente para próximos análisis y para que tú no estés engañado. Eso es importante. Siempre piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad y sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima y por favor, si les gustó el videoprograma, compártenos en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y también si estás en la posibilidad de apoyar al canal, en www.patreon.com-lagranjumanaemx, ahí puedes dar una pequeña aportación solamente si estás en la posibilidad. Si no, no se preocupen, es nada más si estás en la posibilidad. Muchas gracias a mis actuales mecenas A Gabriel López Que fue quien pidió este videoprograma Giovanni Manuel Escobar Ignacio Ochoa, muchas gracias Nacho A Luis Rivas, a Miguel Ángel Rubalcaba Escutia, a Abigail Bello A Zael Pérez, muchas gracias amigos míos Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo Videoprograma, se despide Pablo de su gran Humana MX, hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal!